Bueno amigos, hoy una empanada rellena de carne guisada, pero la masa es una receta que me dio mi amiga Silvia. Es la receta de su suegra, así que la vamos a probar y vamos con la receta para que vean lo fácil. Y la masa riquísima que es, por lo menos para amasar, está riquísima, suave, elástica, buenísima, buenísima. Yo ya tengo mi empanada lista, así que vamos con la receta para que vean esa masa que fácil y rica queda. Bueno amigos, para esta masa de empanada que es una receta, según mi amiga Silvia, que es de su suegra esta receta y que es maravillosa. Entonces yo la voy a poner en mi página, en mi canal de YouTube. Vamos a ver que tan rica es, yo creo que sí, porque trae 200 mililitros de leche, 200 mililitros de aceite de girasol, 200 mililitros de agua, un parmecillo de levadura, que la vamos a poner en la leche que ya la tenemos calentita. Ponemos la levadura, que son 25 gramos, son estos, para 750 gramos de harina. Entonces la vamos a ir desmigando, aquí, en la leche que está tibia. Todo esto lo voy a meter a la amasadora, para que vaya esto más rápido, tenemos que dejarla después fermentar por 45 minutos, más o menos una hora. Y le ponemos también a la harina luego un poco de sal. Entonces, esto, que ya está con la levadura, lo ponemos en la amasadora. Ponemos agua, aceite, sal y harina. Un huevo también lleva, eh. Que los tengo aquí. Ahí ya ponemos el huevo ahí, para que no se nos vaya a olvidar. A ver. Leche y levadura. Luego, aceite, agua, agua de la llave, agua normal. Y le vamos a quedar un huevo. Esto lo vamos a batir un poco, antes de poner la sal y la harina. Pondremos media cucharada de sal. Luego rectificamos. Si vemos que le falta un poco, vamos rectificando. Media cucharada de sal y seguimos batiendo. Y ahora incorporamos la harina, que ya la tengo ya medida, son 750 gramos. La volcamos toda. Y vamos a ir batiendo suavemente. Bueno, ya la dejamos listo en amasador. Vamos a quitar ahora. Y la vamos a meter a un paño, a un bol, para que vaya fermentando, por el tiempo que me lo dijeron, que es tres cuartos de hora a una hora. Pues en realidad queda rica la masa, ¿eh? No se pegan las manos, queda muy rica. Vamos a ponerlo en un bol. Ahí. En este mismo le vamos a poner un poquito de aceite. Así. Y la pasamos para allí. Pues mira que rica. Sí, se ve rica la masa. Así que la dejaremos aquí. Esto se está listo. Y ponemos la masa ahí. La vamos a cubrir con un film transparente. Y la dejamos reposar por 45 minutos. Bueno, vamos a ver esta masa, que tal está. Mira. Mira todo lo que subió. Un montón. Así que ahora vamos a volcarla en la mesa. Con un poco de harina le vamos a poner abajo. Ponemos un poquito de harina. Y vamos a ir quitándole un poco el aire. Mira que rica. Sí, la verdad es que está muy buena la masa. Sí, sí, sí. Mira. Riquísima, riquísima. Así que le vamos a meter un poco el aire. Y vamos a ir rellenando. Vamos a calentar el horno porque voy a hacer una empanada de carne guisada. Que ya la tengo aquí. Ya la tengo lista. A mí me gusta hacer la carne el día anterior. Entonces tengo lista la carne guisada. Voy a hacer una empanada de carne guisada. Con la masa de nuestra amiga Silvia. De su suegra. A ver. Vamos a ver qué tal nos va con esta masa. Vamos a separar un poco. Para cubrir. Ahí. Y esta otra la vamos a extender. Pues se ve riquísima, riquísima. Muy suave. Ya veremos cuando la tengamos lista. A ver cómo se ve esta super masa. Pues vamos a hacer una empanada rectangular. De la lata del horno. Con el corte de la lata del horno. Y. Ahí. Vamos a extender. Para rellenarla entonces con esta rica carne guisada que tenemos. Y estos pimientos rojos. Pues ya vamos cubriendo nuestra bandeja. Cubrimos la bandeja. Dejamos un bordito. Para luego sellar. Así. Calentamos el horno. Pues lo dejamos ahí. Mientras que vamos a ir extendiendo el resto de masa. Para cubrirla. Ahí. La dejamos ahí. Reservamos. Ponemos otro poquito de harina. Y vamos a ir. Extendiendo. Esta otra. Vamos a extender esta otra entonces. Para tener lista. Cuando ya tengamos el horno caliente. Ya rellenar. Y. Cubrir. Y a hornear. Ya la tenemos lista. Ahora. A rellenar nuestra empanada. Pues ahí vamos. No la rellenamos hasta el borde. Porque tenemos que hacer después. Poner la tapa. Y. Eh. Hacer la orilla. Pues así vamos a ir hasta terminar. Para ya nos vamos chicos. Ahí. A cubrir bien nuestra empanada. Aquí todavía nos sobra un poco. Vamos a cortar la. Porque si no nos queda muy gruesa la masa. Ahí. Ahí. Batimos un huevo. Lo tengo por aquí. Vamos a batir un huevo. Y vamos a ir pintándola. Y además. A la vez. Le vamos a ir humedeciendo. Le vamos a ir humedeciendo. Las orillinas. Para. Sellar la bien. Entonces vamos a humedecer. Todas las orillinas. Y vamos a ir sellándola bien. Y al horno. Y sería todo. Por 20 minutos. Que estaría suficiente. Qué tremenda empanada. Con esta rica carne guisada. Así que ahora. Para el horno. 20. 25 minutos. Volvemos enseguida. Bueno amigos. Ya voy a sacar la empanada. Se ve espectacular. Se ve tremenda. Que voy a tener que ocupar dos panes. Para poder sacarla. Pues miren que tremenda. Una super empanada. La masa la verdad que se ve riquísima. Se ve buenísima. Yo. Con la masa que me quedó. Porque me quedó un poco de masa. Hice unos bollos preñados. Los voy a ver a la horna ahora. Para tenerlos también listos. Para la tarde. Para la cena. Unos bollitos premiados. Riquísimos. Con chorizo rojo. Así que nada. Mira que rico. Está. Que se ve maravilloso. Yo acá estoy también ahora. Haciendo un poco de panceta. Porque vamos a comer empanada. Y a la vez. Un poquito de panceta. A la plancha. Bueno amigos. Me despido. Con esta super empanada. Espero que les haya gustado. Que hagan la masa. Porque se las recomiendo. Porque se ve buenísima. Así que. A prepararla. Un besito. Y hasta la próxima receta. Adiós amigos. Adiós.